Hola amigos, muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre Zinvidium, sobre su negocio, sobre todas las expectativas que tiene el Zinvidium en el mundo. Zinvidium, hay más de 50 especies. Estas plantas son originarias de Asia. Están desde la India, Birmania, Filipinas, Borneo, Sumatra, Java y Baja hasta el norte de Australia. Estas plantas se encuentran desde el nivel del mar hasta 2.400, pero la gran mayoría de las especies están entre 1.400 y 2.000 metros sobre el nivel del mar. Estas plantas son terrestres y epífitas. Dicen semi-terrestres. ¿Por qué? Porque están en bosques de mucha hojarasca. ¿Listo? Son plantas descubiertas o descritas por primera vez en 1799. Son plantas muy trabajadas. Ya prácticamente el cultivo del Zinvidium se dedicó más que todo a la producción de plantas híbridas. ¿Buscando qué? Buscando flores de gran tamaño, flores muy rellenas, una floración muy rellena, muy buen número de flores por inflorescencia, buscando muy cercana a 10 flores, que es lo ideal. Son plantas que ya con la hibridación han logrado una gran cantidad de colores sólidos como los amarillos, mostazas, naranjas, amarillos, verdes, blancos, rosados, salmones, vinotintos, etc. Y fuera de eso hay labelos que ya son punteados, rayados, unos labelos espectaculares que le dan al Zinvidium su gran atractivo. Son plantas que su pétalo, son gruesos, que eso se llama sustancia, donde le dan las características ideales para que sea una flor que dure bastante. En una planta en vivo, con una inflorescencia de estas, puede llegar a durar hasta dos meses. Y si la cortas como flor de corte, puede llegar a durar en un florero hasta un mes. Y si la cortas como flor de corte, puede llegar a durar hasta dos meses. Están espectaculares. Yo diría que están entre los top cinco de todas las orquídeas más comercializadas en el mundo. Ella está dentro de las cinco. Para tener una referencia, en Estados Unidos ya hay una estadística que se vende hasta más de dos millones de dólares en flor de Zinvidium en los Estados Unidos, flor cortada. Y yo creo que la tendencia es a crecer, ya que las flores, las orquídeas son la reina de las flores y realmente es un sinónimo de buen gusto, de estatus, de calidad, por su belleza, por su magia, por su forma, por todo lo que esto trae las orquídeas. También se le llama orquídea barco. Les cuento que el Zinvidium, ¿por qué lo usan? Hay dos usos en el Zinvidium. A ver, en las orquídeas hay dos usos, de fines comerciales y de fines botánicos. O sea, de fines botánicos son nosotros los que tenemos pasión por las orquídeas, que nos gusta tener una colección, que lo importante de la colección es que tengamos la más rara, la única, la específica, la de colores raros, brillantes, tamaños, olores, formas, cosas únicas, cosas que realmente llaman la atención para nosotros que somos los coleccionistas. Yo soy un amante de la botánica y de la colección. Hay ahora, por el otro lado, los comerciales que se busca tamaños, formas, duración de la flor, únicas en sus colores, atractivas, fáciles de manejar, productivas, que sean muy productivas, que produzcan bastantes flores por inflorescencia. Ahora, hay Zinvidium, así de forma erecta, y Zinvidium pendulares, que son de flores un poquito más pequeñas, pero que sus floraciones van pendulares. Yo estoy comenzando, nosotros estamos comenzando, les voy a poner unas fotos de lo que estamos comenzando, nosotros estamos empezando a tener un cultivo de Zinvidium comercial, alma del bosque, el cual queremos empezar con la flor de corte, porque hay dos tipos de negocio en Zinvidium, la pot plant, vender la planta florecida, y hay otro negocio, es flor de corte, pero flor de corte hay que saberlo manejar bien para evitar la transmisión de virus y que se nos pasen enfermedades para una y otra parte. Los Zinvidium, pues en pot plant, obviamente tienen un negocio fantástico, porque son plantas que tienen gran valor, podríamos decir que en el mercado local, en Colombia, son plantas de 100 mil pesos, de 100 a 150 mil pesos cada flor, que eso en dólares estamos hablando de 25 a 30 dólares, que se venden muy bien porque son muy apreciadas por nosotros los colombianos, y obviamente en cualquier parte del mundo es una planta muy apreciada. Entonces, ese es un negocio donde pueden, obviamente, la idea es conseguir plantas desde Meristemos, plantas sacadas por el laboratorio, y son plantas que se pueden lograr, nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos este híbrido que se llama Cuchidrim, donde tenemos todas las plantas, pues tenemos una gran cantidad de estas plantas porque nos interesa bastante, y esto es como pot plant. Ahora, el otro es flor de corte, donde hay que tener unas condiciones de sanidad, cada vez que se corte una vara con otra, para que no tengamos problemas de virus y de transmisión de enfermedades, y los números son fantásticos. Yo diría que en pot plant, o si es para vender la planta, o si es para vender la flor, tiene una capacidad de unas 30 mil plantas por hectárea, donde un simbidium ya que empezó a florecer, puede florecer de una a dos varas, mínimo dos varas por planta al año, o sea que si en una hectárea nos caben 30 mil plantas, tendríamos la capacidad de producir unas 60 mil varas al año por hectárea, y donde cada vara seguro, el promedio, la media son 10 flores por vara, entonces tendríamos 600 mil flores por hectárea, donde se vende en precio promedio, estamos hablando de 50 centavos de dólar, entonces estamos hablando de una locura, unos 300 mil dólares de ventas al año, donde el cuidado de estas plantas no es muy grande, porque el manejo que hay que darle es sanidad, conocer muy bien las plagas y enfermedades, que son muy conocidas, que nosotros en Alma del Bosque ya las tenemos claras, ya se las hemos enseñado, tenemos un tutorial de simbidium para que ustedes lo estudien y lo vean, y aquí les estoy haciendo un video, o esta presentación es para que si alguno de ustedes se quiere animar, aquí hay un gran negocio, ¿por qué? porque uno podría escoger simbidium blancos, verdes, morados, rosados, mostazas y amarillos, y sería un popurrí de colores sensacionales listos para ser vendidos en cualquier parte, entonces quiero que sepan que fuera de que esto es un hobby para mí, también tenemos y estamos pensando en la comercialización y exportación de orquídeas, de simbidium como flor de corte, entonces quiero que si se quieren ir por ese lado, los invito, los acompañamos, tenemos el método, tenemos el conocimiento para poderles enseñar y acompañar a que todos sus cultivos logren a feliz término. Bueno amigos, espero que les haya gustado este vistazo a un poquito a la parte comercial del simbidium, para que se entusiasmen. Ya saben que Alma del Bosque tiene una escuela online para que ustedes se metan y se suscriban a Aprender de Orquídeas, es nuestra pasión, es nuestra razón de ser, ese es el aporte que le queremos dar a la naturaleza, es que ustedes aprendan cada vez más sobre el cultivo y sobre el manejo del maravilloso mundo de las orquídeas, que nos visiten, si te gustó el video dale like, vuélvete embajador de Alma del Bosque, cuéntale a tus amigos la labor que estamos haciendo, porque queremos que se unan a nosotros en esta gran pasión, que estén súper bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!